Unimos nuestra música, nuestras costumbres y tradiciones Ahora, como Oscar Osquitar y los amos del Cusco Revolucionando nuestra música peruana Ambos juramos querernos y amarnos Y prometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo Ambos juramos querernos y amarnos Y prometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo Yo mandaré la culpa de los dos Y plombraré al cielo tu perdón Tú seguirás fingiéndose ruina Parzantemente tembrando la maldad Rogaré al Señor de los cielos tu perdón Porque yo no perdonaré tus maldades Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de toda, toda tu libia a tu dar Porque creí en tus juramentos Yo te adoré a pesar de toda, toda tu libia a tu dar Y si la muerte me toca primero Suplicaré que tú también vayas A ver si hacías bien poderoso Puedas negar a todas tus maldades Porque no recuerdas aquellas promesas Que hicimos tú y yo De querernos y amarnos ¿Dónde están esas noches? ¿Dónde? Con mi sufrir iré por la vida O a la hoja que al viento Vuelan sin retorno De pueblo a pueblo iré pregonando Eres muy voluble Que no tienes alma Con mi sufrir iré por la vida O a la hoja que al viento Vuelan sin retorno De pueblo a pueblo iré pregonando Que eres muy voluble Que no tienes alma La música no tiene ni por qué parar Esto continúa Con los amos del Cusco Y Oscar Osquitar Solo para ti Mi dulce amor ¿Dónde estarás? Necesito de tus besos Necesito de tus besos Mi dulce amor ¿Dónde estarás? Necesito de tus besos Soy un papel que se muere sin gocío Soy el día que en la tarde desfallece Con tu ilusión donde andarás Necesito de tu aliento Con tu ilusión donde andarás Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia Siento morir por la angustia De envolverte Poco a poco se termina Mi existencia Mi existencia Poco a poco se termina Mi existencia ¿Dónde estás amor? Y nada sé de ti Sin tus besos Sin tus besos Sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino Sin tus besos Sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino Y nos vamos bailando Por Arequipa La joya Pedregal Máquez La gente linda de Juno Puerto Maldonado Oscar Osquitar No te olvides de la linda gente maravillosa De Guaypetue Nueva Delta 1, Delta 2 Como bailar Eso, 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 eso Así, 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 así Así se baila Esa movidita chiquita bonita Y aquí, pa allá, pa allá, pa allá Así, así Ña, 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 mamachito Ña, 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 ñ Gracias.